Yo quiero una novia de las que aman con el puño cerrado Se visten de hippies y fuman de helado Yo quiero una novia de las que bailan descalzas Y tiran el chicle para decirme te amo Mi historia es distinta Vengo de padres triunfantes De espíritu loco y lloraré Tan solo los ojos Yo quiero una novia que se siente con las piernas cruzadas Se embriague de sueños Se crea Frida Caló Yo quiero una novia que enseñe las tetas Con tipos que luego me inviten los tragos y los cigarros Mi historia es distinta Vengo de padres triunfantes Tu espíritu loco y lloraré Tan solo los ojos Mi historia es distinta Vengo de padres triunfantes De espíritu loco y lloraré Tan solo los ojos Tan solo los ojos Tan solo los ojos Mi historia es distinta De espíritu loco y lloraré Tan solo los ojos Gracias.